¿Qué es la caja negra? Buenas tardes. Entiendo de sus palabras que la compañía todavía no ha facilitado entonces al Gobierno la lista de pasajeros y luego quería saber, por las informaciones que le pueden estar dando las autoridades francesas, si tienen ya cálculos de cuándo se puede llegar a la zona para rescatar los primeros cuerpos. Gracias. Como le decía hace un momento, una cosa son los nombres de los pasajeros y otra cosa es poder determinar claramente su nacionalidad y su filiación. Esa es la tarea en la que estamos en este momento que, como digo, corresponde a la compañía y es quien, de acuerdo con los protocolos y de acuerdo con los reglamentos, tiene que dirigirse directamente a los familiares. Como es lógico, yo creo que todos entendemos que en este momento la prioridad son las familias de las víctimas, que sean ellas las que puedan conocer primero esa información y, en su caso, disponer o no de esa información para poder hacerla pública. Precisamente, en relación con la segunda de sus preguntas, la ministra de Fomento se está dirigiendo a la zona para poder comprobar sobre el terreno con su homólogo alemán y en compañía de la ministra francesa de Ségolène Royal para poder ver sobre la zona las dificultades que van a tener este tipo de operaciones y para, en la medida de lo posible, dar nuestra máxima colaboración en todos los aspectos, desde el punto de vista logístico, operativo, en el terreno de la investigación. Ha pasado muy poco tiempo, la zona la han visto ustedes, han visto las imágenes, tiene su dificultad, pero yo estoy convencida que las autoridades francesas están poniendo cuántos medios están a su alcance para poder facilitar estas tareas de la manera mejor posible. Gracias por ver el video.